que bueno que siguen ahí en sintonía con nuestra programación Esther López nueva vez con ustedes porque el cuatro conecta el partido revolucionario dominicano iniciará el siete de julio las inscripciones de precandidaturas a todos los niveles con miras a las elecciones del dos mil veinticuatro de acuerdo con un comunicado de la entidad la decisión fue tomada en una reunión de trabajo de su comisión presidencial ejecutiva encabezada por el presidente del PRD Miguel Vargas Maldonado donde definió su línea política de oposición y evaluó los trabajos para establecer la barrilla de candidaturas propias que presentará recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales ahí somos una gran familia para todos ustedes estamos como central RTVD en Twitter como central noticias en Facebook en Instagram y en YouTube tiene la campanita y forma parte de nuestra familia de seguidores más adelante el 4 colecta y 4 colecta Gracias por ver el video.